que bella eres, gracias ey pues si 90 meques, aputeando a la gente estoy por eso es tan de meque y la vaca ven a comer sacate ya no comen todo una colgate, ey Miguel te funcionó el blanqueamiento o no sos la más linda del mundo eso, deme en paz con la vaca no pobrecitos los animales yo los comparo con esta gente tan mierda si te funcionó y te los enderezó no me Miguel no seas así ponle carita riéndote si sirve funcionó mira chele chele te quedó la boca chele quedó la boca no muchachos miren cuando ustedes les digan algo que ellos piensan que me voy a dejar el Walter todo callado al lado de ellos el indiferente a su lado y todo grito más que si mucho grita no pero aquí lo tenemos si ve ponete Walter yo grito porque vale la pena no me voy a explicar con ustedes y me manejo ajá criticone jajaja hola maje hola no se anda regna no se anda arango jajaja jajaja cálmate boquita mía ya no bien bonita es la que pasa que no soporta la fea por lo que te digo hocico torcido en la mañana vino una diente de conejo que le llegaba hasta allá abajo todos los dientes y gorda pero yo lo que nunca voy a superar la narita es poro en ese robo lo pone quieto grita aguate la gente jajaja jajaja para qué pues ahí por dónde ahí por qué no decís nada que te dijeron más por eso dije mi boquita silencio mi boquita gracias Isaías mi boquita mejor me la guardo porque vos me pones cara seria y no te reís de lo que yo digo hello Isaías así que no no te reís de lo que yo digo me pones cara seria no pero sigan criticando miren aquí lo voy a leer les voy a dar un segundo de mi vida tu culo tu cuca también tu cuca negra lávatela bien y después venimos a hablar 100 meses me llega me llega ahorita nada me da risa porque hey cuca negra salud todas salpullidos hola yo soy ninguna Alexandra no te rebaje bebé con esa entusa pero es que si quieres sentir importantes como allá en la casa nadie les hace caso o no las ponen a lavar atrás a trapear todo el día los maridos que ni me dan para un calzón que bonito que bonito es el lugar donde es ahí es Don Naranjo vengan de verdad aquí vivo yo ay no le hagas caso mira como sale bueno aunque ellas critican y tú facturando dice aquí no estoy haciendo ni pijadas pero pero estoy en un lugar bonito mira echada aquí mientras vos allá los bichitos se están va de gritar para que les de hartazón un poquito la fama quieren no me tampoco en Los Naranjos cabal donde es se me olvida el lugar de aquí el nombre de aquí fiel que factura solo lo recibo del del de la ay no solo las facturas de internet tengo como tres llevo ya se ve que hace frío si está haciendo frío pero no frío que ahí me muero verdad pero si está haciendo frío o sea que por eso haces like si para que me mantengan dice la gente pues si como dicen que facturando no te bajes el nivel ni te tomas importancia de esa persona gracias a las como están que a la gente le duele que gente como ustedes los importantes aquí los de verdad tiren hasta para un quiéreme le duele le duele mucho le duele que yo tengo mirar ya no está yo ni para el quiéreme pero sos nivel millonario ya va muy bien gracias y usted aquí mire refrescándome un ratico de este calor del salvador el quiéreme ay ya aburren con eso ay no este aldo pobreza llama soy MVP demostrarme pues tanto que nivel mira ese nivel de aldo es apoyo por apoyo de verdades el nivel de aldo es por ir a tirar allá y como iba a tener batalla oficial mejor en el corazón el quiéreme miren ve aquí me lo voy a guardar no voy a decir nada porque ustedes son o peleamos 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 si quieren pelear no quieren pelear conmigo yo no estoy para pelear pues ni modo porque me pones esa cara te voy a hacer pelea porque me aburriste poneme cara buena parece bonito peleemos hasta bien tierno o ya hasta guardé espalda hasta guardé espalda tened ahí anda para que me cuiden de ustedes de los que no me quieren mandar el quiéreme porque no me quieren igual de espalda ando aquí vestidito de negro así como me gusta y el aldo ya no dijo nada ya no dijo y ya en batalla si hablaba gracias tres puntos en batalla este aldo hey voy a ser como aldo aldo me dio un consejo ya lo silencié dice no aldo me dio un consejo yo escuché y dije juela que chivo sabes dijo dijo no hombre ah porque le presumió le presumió a walter el aire acondicionado que tiene no hombre le dijo si yo tengo carro porque entre todos mis tiradores dijeron que me iban a comprar el carro dice gracias alas entre todos mis tiradores dijeron que me iban a comprar el carro dijo no le hagas caso no así me dijo así me dijo entre todos mis tiradores me compraron el carro me dijo porque yo vengo desde hace años aquí en tiktok yo no veo el tuyo y mis tiradores pues donde están donde están así me dijo entre todos mira entre todos pusieron y me compré el carro porque yo vengo desde hace años aquí en tiktok así que mira ponete las pilas vos porque yo hasta con aire acondicionado dijo mira ridícula la mamía de tu casa y si sos vos and sorry el doble todavía imagínate no te rindas ay no es que ya no tengo tiradores pero una como eléctrica porque andar haciéndole así las patitas no me voy a cansar tal vez él sí tiene carima y vos tenés culo para venir a criticar aquí eso te voy a decir a vos y vos tenés culo o tenés aquello de nueva muchacho entonces no ven a criticar que el desnalgado y el simple aquello no lo queremos aquí no te pelayo es que me alcance se metió no aquí me estaba viendo pues aquí me estaba pues sí tiradores míos millonarios que les duele a la gente que me tiren hasta un quiere hey walter gracias bebesita hey de walter estén hablando eso le duele miren alas lo está representando gracias alas ahí vamos con un espejo y ahora la llanta con el niño con el niño ay no es que no quiero dale ya y no mostrar ya se le duele para la bicicleta gracias alas a ver miguel nivel 30 y 30 que vos podés el techo del carro gracias bebesita eso bebesita la gas salió pero ahí un 1% de gas no mi muchacho hoy no salió ni para la gas digo así no yo no demuestro ey coopérame ahí miraldo ya tiene su carro para arriba para abajo anda grabando baldo dale salió para el tinte negro que te valga verga no es que no no quiero contestar pero nosotros ya tenemos ya tenemos nuestros puestos de amigos ya no hay que con razón ya no me tira pero si tiene razón ya tiene puesto ahí solo silent silent no está aquí va ahí solo silent es que quiere ganárselo pero ay ay ya me escuchó oye ese pendejo que me dijo el tinte que piensa que es roja más pendejo él piensa que soy pelirroja y tengo que pendeja con pamada si una estúpida vamos quizás piensa que soy pelirroja y no no tengo para el negro no y que no no te agarró bien ay no hasta en un vaso andamos hasta en un acabal acabal ya valió el internet como metete no ahí está es el tuyo miguel ay ya regresó no yo tengo verde y full que te pasa soy claro no hombre pues si así dijo que todos hicieron una cabuda ahí para el carro que piensan ustedes la hacemos la hacemos se está trabando ya ve pero ya estuvo dice no se ve se ve o no se ve se ve o no se ve se ve o no se ve se ve bien ya si va buena voluntad de los muchachos y vos no tienes voluntad hágala para un mercedes ayer vi fíjense vi un carrito que era W es lo mismo que Mercedes no un BMW vi a 6200 pero a ver de que año ay no a ver de que año era porque es muy barato hasta que grado estudiaste hasta la universidad hasta claro te lo estabas dando porque saber que año era pero era un mercedes de esos chiquitos finitos así pero era bonito era un mercedes pero esa cosa un W 6200 pero ya te imaginas estándar del año 2000 ay no estaba bonito un W sí ay vos entendemos es un Western Junior es un Western Junior ay cabal la remesa ya me tiene ey nada que César yo no me llamo César no me digas paciencia César nunca he visto eso ey vos me entendés poneme la carita si el video les gustó regálame un like y comenta y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo video